¡Gol de comunicación! ¡Gol de comunicación! ¡Donde viene Oscar Santis! ¡Este es el segundo! ¡Es el segundo gol! ¡Gol! ¡Gol de Oscar Santis! ¡Santis 2! ¡Comunicaciones 2! ¡Guatemala 2! ¡Saprisa 0! ¡Ese viene Junior Lacayo! ¡Alexander Larín con el centro! ¡Santis de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Gol de comunicaciones! ¡Alexander Larín con el servicio! ¡Y otra vez! ¡El de toda la noche! ¡El de la noche! ¡Aca está el tiro libre! ¡Viene el centro! ¡La pelota preparada! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de mi patria querida! ¡25 de juego! ¡Jugada preparada! ¡Y caballo que alcanza gana! ¡Y caballo que anota! ¡Pone a ganar a Guatemala 1 por 0! ¡José Morales! ¡1-0! ¡Guatemala al Salvador! ¡Bien Guatemala para esa pelota parada! ¡Santis al segundo palo! ¡Al segundo! El Salvador... ¡Ay, te encargo! ¡Mumarca! ¡Pero eso no me interesa! ¡Me interesan los movimientos de la selección guatemalteca! ¡Todos van al primer palo! ¡Y sale de atrás! ¡Para llenar el segundo palo Morales! ¡Muy bien! ¡Eso es el trabajo de laboratorio! ¡Hay que meter la pelota a una zona! ¡Ahí tiene que llegar alguien determinado! ¡El resto! Y arranca Guatemala Atención, atacan 4 Defienden 3 La tiene Galindo La pide Robin Viene Galindo La tiene Ahora Sartis Y está en segundo Sartis con ¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! ¡54 minutos de juego! ¡Contra gol! La pelota que viene ahora En el traslado La tiene de vuelta el cuadro guatemalteco Alejandro Miguel Que mete cambio Arranca Sartis Atención, viene Sartis La pide en escano Sartis que viene con la jugada En el individual ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol eso! ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! ¡58 minutos! Guatemala está haciendo una fiesta Cuando recupera la pelota El traslado La inteligencia de Galindo Que recibe también una jugada impresionante La cabalgata Mínimo 20 y 25 metros De dribleo para Sartis Y el zurdazo De zurda colocado 3 a 0 lo gana Guate Pim pum pan Tortillas papas Dirían por ahí La corta otra vez Alejandro Galindo Otro corte de la selección guatemalteca Muy bien ejecutado La lleva Sartis Lo saca a bailar Para acá Para allá Para acá Le queda el espacio No se termina De acomodar El jugador Nelson Blanco Sartis le pega un baile Y encima le pega Pero de lo lindo A esa pelota Que ni se mueve Le pegó con odio Con desprecio Pero realmente Fue una obra maestra Del fútbol Un golazo De la selección guatemalteca Espérame Viene Rafa Morales En el centro Está Sartis Gol ¡Gol! Sartis Los climas Unos Acá Chispa Ahora te digo Ahora te digo lo importante Del team Herrera En el funcionamiento De comunicaciones El team es el primero Que hace contacto Con la pelota En el medio campo Encuentra la pared Luego termina Dándole apertura Al juego de comunicaciones Por el sector de la izquierda Termina habilitando a Rafa Las decisiones que tuvo en el partido La cambió muy bien Herrera Atención Va para Sartis Le puede pegar Delito El remate ¡Gol! 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 Es golazo de Sartis Qué buen cambio de frente del team De derecha Y a cobrar Sartis Bombazo cruzado En 30 del segundo tiempo Doblete para el juvenil Doblete para el 18 Gana comunicaciones 3 a 0 Sacachifas Y nuevamente el team Herrera Haciendo Otra vez para Murillo Se acerca a Vladimir Vladimir es Díaz Profundiza muy bien Con Murillo Y la cruza es el cuarto Sartis ¡Gol! Se lleva la pelota a casa ¡Gol! Tejeron por izquierda Entre Díaz y Murillo La finalizó del otro lado Sartis Hac Tric para el 18 Que se lleva la pelota Golega comunicaciones 4 a 0 Sacachifas